El programa Tránsito a Renta Ciudadana de Prosperidad Social es un programa de transferencias condicionadas en donde las familias beneficiarias deben cumplir corresponsabilidades para recibir su pago. Las corresponsabilidades son dos. En educación, que los niños, niñas y adolescentes estén dentro del sistema escolar, que estén asistiendo a clases. Y en salud, que los niños y niñas menores de 6 años estén afiliados a una EPS, tengan una EPS primaria registrada, habilitada y que estén siendo atendidos por el sistema de salud. Puntualmente en Lorica se está presentando hoy una situación derivada de la información que estamos recibiendo frente a la afiliación de los niños y niñas que hacen parte de este municipio. Desde el mes de julio hemos hecho un acompañamiento de cerca a este municipio y puntualmente a la EPS Mutual CER, en donde se han registrado inconsistencias en el reporte que deben hacer ellos al Ministerio de Salud, donde registran esta información que tomamos nosotros para la verificación. Se han hecho mesas de trabajo, mechas técnicas, se han hecho asistencias. Hemos estado acompañando el proceso, indicándoles cuál es la forma en que ellos deben hacer este reporte, aclarando que es un reporte que tienen que entregar en el marco de las competencias que tienen al Ministerio de Salud y de allí se han generado diferentes compromisos por parte de esta EPS para que hagas el registro correctamente. Incluso desde Prosperidad Social se emitió un comunicado en el mes de agosto firmado entre Prosperidad Social y el Ministerio de Salud, donde se les informaba a las EPS cómo se realiza el proceso de verificación y cuál es la responsabilidad de hacer un buen registro en la base única de afiliados en salud, que es la BDUA, de donde nosotros tomamos la información. Prosperidad Social, identificar que niños efectivamente están siendo atendidos por el sistema de salud y esto ha generado que las familias no reciban el pago correspondiente. Seguiremos acompañando y prestando asistencia técnica para que se logren superar estas dificultades. Hacemos el llamado también para que la Secretaría de Salud Departamental siga acompañando estos ejercicios. Ellos también han hecho parte de estas mesas de trabajo. A la Secretaría de Salud Distrital o Municipal del municipio para que también haga parte de este proceso y se puedan superar estos inconvenientes y las familias en el próximo pago de tránsito de renta sudana. Superada la situación, pueda recibir la transferencia correspondiente al ciclo de diciembre de 2023. Colombia, potencia de la vida.